Música Estamos con la directora del Instituto de Música en una noche muy especial. Muy especial realmente, festejando nuestro sexagésimo noveno aniversario de la fundación, de la institución, mostrando a la comunidad lo que sabemos hacer, que es música, música-arte y transmitiendo cultura. Bueno, esto es una fiesta, porque tocamos profes, tocan profes con estudiantes, tocan estudiantes solos. Lo que vamos a interpretar esta noche con la profesora Adi Barra, que es profesora de piano en el instituto, es una sonata, un movimiento de una sonata de Takatashvili, es un compositor georgiano, moderno. Y luego hacemos una versión de la sonata que es originada para violín y piano, de César Frank, hacemos una versión con flauta y piano. Tocamos el último movimiento. Música Música Es un honor para mí, como exaluna, docente y directora, saludarlos en este sextogésimo noveno aniversario del Instituto Superior de Música, trayectoria institucional que forjó cultura, calidad y excelencia. ¿Qué podemos decir de esta trayectoria, de tantos años, cuáles son los próximos objetivos? Bueno, yo en realidad estoy en época de balance. Estoy transitando mi último concierto como directora de la institución y creo que el balance hasta ahora es altamente fructífero, altamente emocionante. Creo que hemos abierto muchos caminos, nuevos caminos. Hemos dejado abiertas puertas para transitar, caminos y metas, utopías como yo les llamaba, que son verdaderos desafíos. Completar con una jornada, la primera jornada de música y educación organizada por nuestra institución es algo gratificante. Haber recuperado el ARPA, haber incorporado un clave para la institución, que yo primera vez que veía un clave y mis alumnos, los futuros descendientes de mi profesión, van a poder tener la oportunidad de haber estudiado en un clave. La formación en música antigua, la creación de un ensamble que también surge a través de un curso de capacitación en servicio que daba el maestro en TACA, acá en esta escuela. ¿Qué le puedo decir? Hay tantas cosas que se han dejado, hay cosas que se han profundizado y hay cosas que se han abierto, como digo yo, caminos que evidentemente todo el cuerpo docente y el alumnado está dispuesto a transitar. Música El instrumento todo es piano y guitarra. Tenemos flauta, oboe, clarinete, fagot, corno. Hay muchos instrumentos que se enseñan en la Escuela de Música y que los chicos que quieren ingresar prueben, escuchen a los profes, vengan a los conciertos de orquesta sinfónica, vengan a este tipo de conciertos de música de cámara y conozcan los instrumentos y eligen. La música es algo maravilloso. Música